Bueno, se trata de una capacitación en automotores. En este caso, damos dos cursos, uno de motores diésel y otro mecánico en motores nafteros. Actualmente tenemos aproximadamente 40 alumnos. Esta aula forma parte de cinco aulas talleres más que tiene la provincia y están actualmente en Cafayate, en San Antonio de los Cobres, en Rosario de la Frontera. Y están capacitando también en aquellos oficios, formaciones que son necesarios de acuerdo a la demanda que tenemos de diferentes sectores productivos. Son 68 centros de formación profesional con aproximadamente 590 cursos de oficios, desde familias de electromecánica, construcciones, metalmecánica, energía renovable, etc. Este es un curso de mecánica auxiliar, se dice. Y están enseñándolo, por ejemplo, las mediciones de cómo se maneja un calibre, cómo se maneja un micrómetro. Ahora estamos en la desarmada, los motores, cómo se saca un seguro de una biela, lo que es una biela, un cojinete, los aros, conociendo eso. Ahora, cómo se desalman las válvulas, volver a armar, conocer las prensas, cómo se las usa. Todos están enseñándolo ahora. Como primera vez, es muy importante porque nosotros, con el compañero Walter, por ejemplo, y más los otros chicos, bueno, Walter tiene un taller mínimo. Después, bueno, yo trabajo también en un lubricentro y es muy importante porque con esto uno logra mentalizarse, porque uno mentalizarse más de lo que sabe. Sí, ya venimos, yo ya he venido desarmando motores también. Por ejemplo, de un Trastor 780, que se lo he hecho. Después se ha hecho de un Scania 112, que también lo conozco partes. Porque era de edad muy temprana y he empezado yo.